Una lágrima es un sentimiento que brota de los ojos Cuando duele el alma, te lo recuerda tu dulce marquellita de oro Solamente tu, Pamelita Barzola, en las buenas y malas, gritaremos tu nombre a los cuatro vientos porque eres la única ¡Pamelita Barzola! ¡La única! Mi corazoncito está de luto, mi corazoncito llorando está Se murió a falta de mucho cariño, porque le agobiaron las penas de amor Mi corazoncito está de luto, mi corazoncito llorando está Se murió a falta de mucho cariño, porque le agobiaron las penas de amor Todas las noches me andas suplicando, me invitan por favor que lo haga volver Alguien, amor, que se fue de mis brazos, me pide a gritos, escuches ¡Sigue, sigue! Todas las noches me andas suplicando, me invitan por favor que lo haga volver Alguien, amor, que se fue de mis brazos, me pide a gritos, escuches Mi corazoncito está de luto, mi corazoncito llorando está Se murió a falta de mucho cariño, porque le agobiaron las penas de amor ¡Qué voy a hacer! Mi corazoncito está de luto, mi corazoncito está de luto, mi corazoncito llorando está Se murió a falta de mucho cariño, porque le agobiaron las penas de amor ¡Todo pasa! Todas las noches me andas suplicando, me invitan por favor que lo haga volver Alguien, amor, que se fue de mis brazos, me pide a gritos, escuches Todas las noches me andas suplicando, me invitan por favor que lo haga volver Alguien, amor, que se fue de mis brazos, me pide a gritos, escuches Mi corazoncito está de luto, puño y letra, de nuestra gran amiga, Rocío del Centro Las piezas te lloran, me están matando, mi corazoncito está allá de dolor No puede soportar mis sentimientos, mi corazón tiene que hacer de amor ¡Sí! Las piezas te lloran, me están matando, mi corazoncito está allá de dolor No puede soportar mis sentimientos, mi corazón tiene que hacer de amor ¡Adelante, sociedad músicas! La gran, la buenísima Perú Con estas lindas melodías Y que baile y que goce La encantadora Beatriz Pérez Cueva Uy, 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 que tan zapateadita Contigo, parquellista de oro ¡Pamerita Marzola! ¡Pamerita Marzola!